Visto el árbitro central del partido, ahí dijo que no, se inicia, Fernando Luis con todo llegaba ahí para pegarle esquiñones, el número 4, el número 1, 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 el número 1. ¡Ahí viene el primero, te lo cantamos, te lo cantamos, llegó el primero a golazo! ¡Viene el centro de lo cantamos! ¡Viene el centro de la pelota, la pelota larga arriba, cuidado, Brasillo! ¡Ahí está el gol, te lo cantamos! ¡No! ¡Increíble Axel Corozo! ¡Increíble! ¡Ya tenemos tiempo completo! ¡Sí, señor! ¡Lo tocaron al portero! ¡Lo tocaron al portero! ¡Y el árbitro escuchó el cronómetro! ¡Y dijo que esto termina!